Mediante decreto, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, ordenó toque de queda para los habitantes del territorio departamental entre las 2 de la tarde de este sábado 23 de mayo y las 6 de la mañana del martes 26 del mismo mes. Desde la gobernación de Córdoba seguimos dándole importancia a la protección de la vida y al cuidado de la salud. Por eso hemos tomado la decisión de generar medidas que signifiquen apuntarle a la disciplina social, al control del orden público, a la conciencia ciudadana. Por eso hoy me permito anunciarle a los cordobeses que después de haber socializado con el gobierno nacional y bajo los lineamientos de trabajar articuladamente, vamos a decretar el toque de queda desde las 2 de la tarde del día de mañana sábado hasta las 6 de la mañana del día martes 26 de mayo. El decreto faculta a la fuerza pública para hacer cumplir la disposición señalada y realizar operativos de rigor, aplicando las medidas correctivas de su competencia a quienes incumplan la restricción. De acuerdo con la Administración Departamental, el 12 de mayo del 2020 Córdoba tenía 42 casos positivos de COVID-19 y el 20 de mayo, conforme a reporte de la Secretaría de Salud, eran 86 los casos positivos, lo que implica una evolución de los casos de contagios y aumento de la velocidad de propagación. Córdoba ya venía en toque de queda, pero desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. No obstante, se modifica para evitar movimientos masivos de personas festivos. El decreto 000267 exceptúa 32 actividades de la medida del toque de queda, entre ellas fuerza pública, personal de salud, sanitario y esencial, trabajadores del sector de alimentos, droguerías, medios de comunicación, domiciliarios, entre otros.